En primer lugar, doy mis palmas, mis felicitaciones. Los cinco nuevos héroes que se han puesto la camiseta. Son cinco alcaldes que ustedes lo han visto en la campaña anterior de Respira Perú. En todas las redes, hoy por hoy, son los más amados y los más queridos de sus distritos. Y hoy, bueno, son mis amigos también, y hoy los voy a volver a presentar. Alcalde. Muchas gracias, Andrés. Mi nombre es Carlo Magno. Lo que pasa, Carlitos, que el Perú, grábenselo, el Perú no es Lima solamente. Y el Perú es quien los tiene que conocer. Para el futuro, por el corazón que tienen, por lo que están haciendo. La carrera de alcalde son cuatro años, no hay reelección, hay que esperar periodo. Y lo único que se va a quedar es lo que sus hijos van a ver. Lo que hicieron por el Perú, que es esto. Es lo único lo que sus hijos van a ver, su comuna va a ver. Oye, no solo hicieron para nuestro Magdalena, no hicieron solamente para nuestro Jesús María. Lo instalaron en plena playa y juntos nos juntamos y salvamos vida. Y van a sentarse después que termine su periódico con su periodo y con su familia se van a sentar y van a decir, yo di vida, ¿no? Entonces, hoy tienen la oportunidad de marcar historia. No solo como alcalde, sino de dar vida. Así es, Andrés. Preséntate, por favor. Andrés, y lo que la gente tiene que conocer también es la labor que tú estás fundamental en este proceso, en esta campaña de Respira Perú para poder recaudar fondos, para instalar una mega planta de oxígeno en Magdalena del Mar, con la ayuda de los cuatro alcaldes, con tu ayuda primordial. Y agradecerte de antemano este ofrecimiento que has hecho detrás de cámaras, de acompañarnos desde el inicio hasta el final de este proceso. Y eso es, de verdad, muchas gracias por eso, ese compromiso. Ya, pero mínimo, aunque sea los cinco, junten y un almuercito me invitan, porque voy a estar caminando. Pero por supuesto, cuenta con eso. Claro, de repente me hacen caminar y no invitan nada. Un algo, un algo, un algo, ya no hay pandemia. Vamos caminando un arrocito con pollo, en el camino una cosita siempre. Ustedes que son, alcaldes. ¿Y cuál es el alcalde? La comuna, la gente, su buen vecino, me dejo entender. Entonces, los vecinos, ¿qué tienen que ver de su alcalde? El alcalde es del pueblo. Ya los políticos, olvídate. Ya la parte de la politiquería, el estar cuadrado. No, el alcalde tiene que salir como ustedes, a la cancha. Hoy tengo oxígeno, vamos a la cancha, pues. Vamos de mi amigo Andrés. Entonces, ustedes han pedido anuncio o algo, ¿no? Ustedes han venido de frente. Han tocado la puerta y ya pues, la puerta está abierta. Y te agradezco por eso, estamos muy agradecidos por ese ofrecimiento. Pero el almuerzo de toma. El almuerzo va, acuérdate que Magdalena es el distrito gastronómico. Uy, mira, se ha apuntado el solo Magdalena. Ahorita vamos a ver qué me ofrece. Y bueno, solamente almuercitos, nada más. Y muy feliz de estar acá y muchas gracias por ese apoyo. Ahí está la cuenta abajo, Yape. Ahí está, sí. Ya estamos en pantalla, la cuenta Yape. Ahí está. Usted puede ser donativo. Apoyen, por favor. Magdalena, Carlos Magno, está poniéndose la camiseta de nuestro Respira Perú por una nueva planta en la cual va a acompañar sábados con Andrés. Gracias. Gracias por la invitación, Andrés. Soy Estefan Haas, alcalde de Pueblo Libre. Y si bien Magdalena es el distrito gastronómico, Pueblo Libre es el distrito bicentenario y te esperamos. El próximo año cumplimos 200 años de creación política. O sea, hasta el otro año recién me hace invitar un almuerzo. No, no, no. Diego que Pueblo Libre ya es la capital del bicentenario. Y por otro lado, sumamente gratificante de escuchar hace unos momentos, Andrés, escucharte a ti, escuchar a la señora Dulanto, que han propuesto que el Hospital Santa Rosa pueda crecer con camas UCI a través del INAVIF. Quien te habla lo ha propuesto desde el año 2020, desde comienzos de la pandemia, por supuesto. Y hoy en día, hoy en día, Andrés, la cancha, la pelota, perdón, está en la cancha del ministro de Salud y de la ministra de Mujer, Silvia Loli. ¿Y por qué te lo digo? Porque a nosotros, los alcaldes, nos han pedido que identificamos centros de atención temporal. Y nosotros, a través de la comunidad de Pueblo Libre, los centros comunitarios de salud, ya hemos identificado, yo ya he mandado las cartas al ministro de Salud y a la ministra de la mujer solicitando que el centro de atención temporal funcione en el INAVIF. Es algo que venimos, venimos pidiendo y solicitando desde comienzos de la pandemia y muy gratificante que este tema ya se esté debatiendo en nuestro país. Lo felicito, alcalde. Me encantó. Gracias. Gran visión. Muy buena. Tienes el próximo sábado. Bueno, todos los sábados ustedes van a venir. Estamos comprometidos. Vamos caminando todos los fines de semana. En la semana vamos caminando. A trabajar, yo también me pongo la camiseta de ustedes. Y una cosita más, por último, también. Tranquilo, que tienes todo el tiempo. Perfecto, perfecto. Pero una cosita más también es que los trabajadores de Pueblo Libre, nosotros debemos dar el ejemplo, los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Libre ya también han hecho su aporte a Respira Perú para hacer realidad, realidad nuestra planta de oxígeno y hemos traído un aporte también aquí al programa. Pásalo, por favor. Sí. Las cosas buenas hay que anunciarlas. Así es. Ahora, esto es 24.245, señor. Así es. Santo, Conferencia Episcopal Peruana. Ajá. Se respira Perú. Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Libre. Bendiciones. Gracias. Gran aplauso. Muchas gracias. Vamos avanzando todos como equipo. Así es. Te felicito. Y nosotros tenemos que dar, obviamente, el ejemplo y empezando por casa. Tú ayuda al pueblo que yo te doy mi programa a disposición. Ese es el negocio de Sábados con Andrés. Tú ayuda a tu comuna que yo te doy mi programa. Tú ayuda a los pobres y te doy tu programa. Cada uno ayuda a los pobres y yo te doy el programa. Excelente. Mejor no se puede portar a Dios que nosotros. Por supuesto. Mi alcalde. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Saludar a los colegas que están aquí presentes. Hoy en día, bueno, nuestro país, lamentablemente, viene padeciendo esta pandemia. Día a día visualizamos que nos falta oxígeno, falta camas UCI. Nosotros a diario somos testigos de cómo nuestros vecinos nos claman ayuda. Por WhatsApp, por Messenger, por redes sociales, por teléfono. Cuando caminamos por las calles, todos nos piden oxígeno. Esta situación no solo se ve en nuestros distritos en particular, sino es a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Y es por ello que hay iniciativas que nosotros, como alcaldes, estamos saludando y también apoyando y participando activamente. Hay que explicar a todos que Respira Perú es integrado hoy en día por la Sociedad Nacional de Industrias, la Conferencia Episcopal y la Universidad San Ignacio de Loyola. Ellos, de manera voluntaria, hay una cuenta en la cual todos los empresarios, todos los ciudadanos y todos los vecinos en general podemos apoyar con un granito de arena para hacer realidad algunas cosas que ya se han hecho, por ejemplo. En el RIMAC, hoy en día, tenemos un centro de oxigenación temporal gracias a Respira Perú, pero sabemos que todavía debemos de seguir trabajando. Hay otra iniciativa que también estamos apoyando para que nuestro distrito se haga realidad, una planta de oxígeno con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que va a ser ubicado en la zona de Flor de Mancaes, esperemos que en muy pronto plazo. Pero debemos de seguir todos, todos debemos de seguir trabajando. No solo preocuparnos quizás por la circunscripción en la cual somos autoridades. Tenemos que resolver esfuerzos como el día de ayer, por ejemplo. En el hospital Loaiza se entregaba una planta de oxígeno gracias a Respira Perú y al sector privado. Hay otros colegas que también siguen ese esfuerzo, como el colega de Surquillo, el colega de San Isidro, y nosotros por eso nos hemos unido y estamos apoyando esta iniciativa para que en nuestra Costa Verde, en la circunscripción de Madalena del Mar, podamos tener una mega planta de oxígeno que pueda abastecer no solo a los vecinos de nuestro distrito, sino a muchos ciudadanos, que puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser nuestro vecino, puede ser inclusive hasta la persona con la cual nos podemos llevar peor. Pero en esta circunstancia de salud, todos debemos de tener un solo norte, que es apoyar y salvar vidas. Por eso que en mi condición de alcalde del RIMA me he sumado a esta iniciativa y estamos apoyando para que se pueda hacer realidad este proyecto en la Costa Verde. Bueno, no es la primera vez que estás en este programa. Has tenido varias veces en el programa y hoy no te has puesto la camiseta solamente. Siempre que te he tocado la puerta, siempre has estado en los casos sociales más difíciles. Y has estado en televisión y lo tenemos grabado. De eso estoy muy seguro de ti. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, y a seguir trabajando de manera conjunta. Así es. Mi alcalde y amigo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Por fin te veo aquí en el set. Sí, es mi primera vez. 100 cartas para que vengas. O sea, qué gusto verte, mi amigo. Gracias, Andrés. Soy Jorge Quintana, alcalde de Jesús María. Mira, efectivamente, desde la semana pasada, que ya hemos empezado con este reto de sacar adelante esta planta, los resultados de esta semana son muy importantes. Jesús María, hemos tocado la puerta de la empresa privada y cada alcalde que estamos acá presentes, tenemos una cuota para lograr el objetivo. Prácticamente ya estoy al 100% de esa cuota, pero tenemos otras sorpresas. Hay empresas que han alzado la mano y nos han dicho que no solamente el apoyo a este proyecto, de esta mega planta en San Miguel, sino también vamos a poner una planta en Jesús María, una planta de oxígeno exclusivamente para Jesús María, aparte de este proyecto. De tal manera que estamos viendo la respuesta de la empresa privada, de los vecinos, de los amigos. Porque ustedes están haciendo gestión. Efectivamente. O sea, sus puestos es un tema de gestión, o sea, un tema de trabajar. ¿Me dejo entender? Ustedes están acá porque es sábado y en lugar de estar en su casa rascándose, están viniendo a trabajar. O sea, están caminando. Y eso es lo que quiere. Ahorita te imaginas toda su gente, toda su comuna están ahorita diciendo, ahí está mi alcalde, está chambiando por nosotros. Así es. Mira, Andrés, esto es muy importante. Nosotros estamos contentos porque, como acá también han dicho, y todo el mundo sabe, no hay un amigo, un familiar, una persona, un vecino, que esté llamando para pedir ayuda, para conseguir oxígeno, para conseguir camas UCI. Entonces, la cuestión es muy crítica. La pandemia está matando gente y, lamentablemente, el gobierno central todavía no reacciona como debería ser. Por eso que iniciativas como esta y todas las que nosotros podamos hacer, si tuviésemos la potestad de gestionar vacunas para nuestros vecinos, para nuestros adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, podríamos solucionar el tema. Pero ahorita, en este momento, actualmente, estamos respondiendo rápidamente a este reto de poder hacer realidad esta planta, esta mega planta de oxígeno en Magdalena, con el apoyo de mis cinco colegas. De tal manera que nuestro compromiso es seguir avanzando y ir más allá. Tú nos estás dando esta vitrina de poder convocar a todas las empresas, a todas las personas que crean que puedan sumarse. Bienvenido. Nosotros no vamos a parar. Con esta planta y con la que probablemente hagamos en Jesús María, vamos a poder cubrir la demanda de los vecinos que ahorita están requiriendo oxígenos sin costo y de manera gratuita, vamos a llevárselo a sus casas. De tal manera que estamos felices, vamos a continuar. Y con esta vitrina nos da la posibilidad de poder seguir ayudando, porque la enfermedad está avanzando y realmente está muriendo gente. Y eso es que para cualquier acción que nosotros como autoridad podamos hacer, debe ser bienvenida y debe tener el apoyo de la empresa privada y todos los peruanos que nos puedan ayudar. Muchísimas gracias, mi hermano. Quiero decirle a todo el país que está viendo, los alcaldes mantienen dentro de televisión su metro 20 de distancia y así se ve tal cual en el programa. Siempre es bueno aclararlo y para que puedan desarrollarse, hablar sin la mascarilla, pero manteniendo la ley del metro, metro 20, metro 30 de distancia. Alcalde, alcalde amigo, ya es usted mi amigo. He visitado tu oficina, hemos tocado la puerta para 68 familias que podamos albergar para poderlas ayudar. Y simplemente tu respuesta rápida e inmediata se lo pedí a mi amigo Quintana. Hizo tan solo una llamada y tu atención inmediata. Eso es lo que tiene que hacer una autoridad que tiene poder atender. ¿Y para qué era? Tal como se lo había dicho, 68 familias que vienen de provincia, que no tienen ni para la pita, como se dice del té filtrante, para ayudarla, tú inmediatamente acudiste al llamado. Eso y te conocí, tuve la oportunidad de conocerte. Conocí tu corazón, te conocí como persona y te felicito. Tengo el honor que seas mi amigo y hoy sin querer la vida estás en mi casa. Andrés, muchísimas gracias, sobre todo por este importante espacio que nos brindas, porque nos podemos dirigir a la comunidad peruana. Porque este trabajo que estamos hoy día poniendo en conocimiento público de cinco alcaldes debe replicarse, deben juntarse los alcaldes de nuestras demás comunidades. Y este es un mensaje, porque la mejor vacuna para combatir esta epidemia tiene que ser la solidaridad. Y ese es el trabajo que venimos haciendo. Los alcaldes hemos cumplido una tarea importante en esta etapa de emergencia sanitaria. Hemos venido ejecutando obedientemente, de manera responsable, constante, sin bajar los brazos, todas las políticas que ha instalado el gobierno para poder dar la sostenibilidad a esta lucha constante. Y así lo vamos a seguir haciendo. Pero quiero agradecer también la nobleza de nuestro alcalde, Carlomagno Chacón, y a su comunidad de Magdalena, que de inmediato nos ofrecieron un espacio importante para poder instalar ahí la planta. Y de inmediato, los alcaldes amigos, nos sumamos a ese acto de desprendimiento. Porque, como ya lo han dicho cada uno de mis amigos alcaldes que me han antecedido, acá se trata de ayudar, de trasladar ayuda. Y de contagiar esa ayuda a toda la comunidad. Porque esperamos que esta ayuda se multiplique. Es lo que debemos hacer. Y como alcaldes, como tú lo has mencionado, tuve una reacción inmediata. Pero esa es la forma del funcionario público. Porque el poder que se nos ha dado es para servir de manera inmediata, buscando resultados, generando bien social para nuestra comunidad. Y así vamos a seguir haciéndolo. Esperamos venir los siguientes sábados, trayendo mayores resultados de la labor que vamos a hacer. Y aprovechar en hacer el llamado a los empresarios de cada uno de los distritos. Y no tiene que circunscribirse solamente a los distritos que hoy día están presentes, sino a todo el empresariado y a la comunidad en general. Un granito de arema va a hacer que esta obra realmente se materialice y se multiplique también. Porque en todo el Perú se necesita este insumo importante que es el oxígeno. Yo creo que para todos ha sido una experiencia que es irrepetible. Antes veíamos estos camiones que llevaban estas válvulas, estos tanques de gas, y los veíamos como algo extraño. ¿Para qué servirá? Y ahora vemos cuál es la necesidad de ese oxígeno. Porque estos balones de oxígeno se están instalando en los domicilios. Porque ya los hospitales ya no tienen cabida. Y tienen que instalarse en los mismos hogares para poder salvar vidas. Te agradecemos enormemente la oportunidad que nos das de poder transmitir en este espacio y poder llegar a toda la comunidad peruana. El amor con el amor se paga. Así es. Así como te sirven, así yo también sirvo. Esta es su casa. Ya conocieron a los nuevos cinco fantásticos alcaldes que se han juntado para hacer maravillas en Lima, Perú.